Música 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 Soy un chupetón, soy de mi cariño, soy de mi vida, y ella me apagó, con chupetón Oye, chupetón, ahí vienen las guitarras ¡Órale! ¡Órale! Vienen las guitarras Esta noche Esta es para Puma, la famosa yo sé Esta es para Chanito, Chanito Plus La nena traviesa Oye siempre caluda Así es Hoy saludando Todas las chicas sigo Vicky Tejeta Le saludinas Baila, 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 baila Dice, oye maloco enamorado Enamorado Mix De su esposa la nena Oye su bebé ¿En qué viene camino? Música Música Que bonitos recuerdos Que en la coluna Luba Que quiero olvidar Que vos Que sabroso Oye los supertones Esta noche Esta para Jimena Allá en Avalos Esta para Montse Rolita Hasta Plaza Centro, California Y su pequeña Saori Oye Música 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 Dice siempre tu dejado Chicos solideros Mayorazgo MKC Música 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 Baila bonito, baila como cuentas, esta noche Publicitantes, bendita, como por aquel cuadro Sonido super copia, que dan sentado Ah, estoy, estoy